Está en el aire Migración con Judith Félix, primer programa del año ya, ¿verdad? En vivo, retornando a este afán de vida mío que es este programa y pues qué mejor para mí, qué mejor satisfacción que poder brindarles a ustedes información migratoria de calidad. Estamos al comienzo del año, pues conmigo en el set hoy yo les traigo a ustedes a un querido amigo, él es vidente y consejero espiritual, él es Juan Jiménez Gol, que nos hablará de las predicciones del 2017, Juan nos hablará de qué va a pasar en Estados Unidos, qué va a pasar con Donald Trump, qué va a pasar con el ámbito migratorio, con el ámbito económico, qué va a pasar la República Dominicana en Europa a nivel general. Así que no se lo pierdan que va a estar sumamente interesante esta entrevista. Por supuesto, hablando con mi gente, nuestro segmento interactivo, así que desde ahora pueden llamar, pueden escribir y yo voy a estar con muchísimo gusto, están, estar dándole pues todas las instrucciones necesarias para la mejor manera de viajar a Estados Unidos, Europa y Canadá, también al resto, ¿verdad? De los países latinoamericanos, las Islas del Caribe. Y como ustedes saben que yo no como cuento con Papá Dios, veamos la palabra diaria del día de hoy. Adelante. Al perdonar a otros, me amo lo suficiente para ser libre. Eligo ver de manera diferente la situación que me causó dolor. Cada experiencia me brinda la oportunidad de aprender y eligo ser vencedor en vez de víctima. El amor de Dios obra para todas las situaciones. El perdón me libera para enfocar mi atención en lo que es verdadero y eterno, nuestra unidad con Dios y con los demás. Crece, crece tus ahorros y gana este fin de año. Crece, crece tus ahorros y con un viaje te premiamos. Por cada 500 pesos que deposites mensual en tus cuentas de ahorro o Banreservas, generas un boleto electrónico con el que participas para ganar 5 premios semanales de 25 mil pesos y el premio final de un viaje todo pago para dos personas. Banreservas, el banco de los dominicanos. A veces me preguntan si vale la pena tanto esfuerzo. Es duro tratar de superarte día a día. Controlar hasta el último movimiento para lograr la perfección. Pero a todos aquellos que me preguntan, yo les respondo lo mismo. Que un día decidí que quería volar. Air Europa, porque todo el mundo puede volar. Para mí, Nelly Rent Car es lo mejor a la hora de elegir un vehículo y alquilarlo. En Nelly, nuestra preocupación de cada día es servirle mejor. Para eso, contamos con mayor oferta en todo el año, más variedad de vehículos para diferentes usos, mejores coberturas de protecciones, mayor facilidad para recibir o devolver el vehículo, que incluye el traslado del cliente, más oficinas de alquiler, tenemos oficinas en Distrito Nacional, dos en la zona oriental, Megacentro, San Vicente de Paúl, Santiago, Baní y Bávaro. En los aeropuertos, también tenemos en las Américas, en el aeropuerto de Punta Cana, del Cibao y el de Puerto Plata. Mejores propuestas en las diferentes modalidades de alquiler diario semanal, mensual o leasing, más facilidades de pago en reservaciones, pudiendo hacer hasta en cuatro pagos tu reservación. Mayor nivel de comunicación para los clientes con disponibilidad de Wi-Fi. O sea que tenemos de todo. Llámanos y comprobarás por qué, Nelly, somos movilidad. Para reservaciones, 809-687-7997, o visite nuestra página web, NellyRat.com. Nelly Rentcard, lo mejor. Seguros Patria, 45 años ofreciendo las mejores opciones en seguros para vehículos, personales, negocios, viajes y repatriación. Y nuestro servicio exequial, vital, últimas atenciones. Tú, lo tuyo y los tuyos, asegúralos con Patria, la compañía de mayor prestigio y tradición en seguros de República Dominicana. Para más información, visita nuestra página web, segurospatria.com, y sé parte de nuestra gran familia de asegurados. Siga nuestro canal de YouTube, Judith Félix, y podrá ver este y todo el contenido de nuestros programas. No lo olvides, visita nuestro canal Judith Félix en YouTube para que veas todos nuestros programas. En Soluciones JC, te solucionamos todo tipo de problemas con tu vehículo. Hacemos el traspaso de tu matrícula en 24 horas. Corrección de chasis, cambio de color, pérdida de placa y duplicados de matrícula. Todo esto en 24 horas. Soluciones JC. Comuníquese con nosotros al teléfono 809-710-8216. A continuación, nuestro segmento Conmigo en el Set. Bueno amigos, y empezando el 2017, como les hablé al principio del programa, pues a mí me gusta traer a los expertos. Y para eso, tengo a un muy querido amigo de hace muchos años, Juan Jiménez Col, consejero espiritual y vidente, que nos va a hablar hoy sobre las predicciones para el 2017. Bienvenido, querido. Feliz de estar aquí contigo, Judith. No, yo también, contentísima de tenerte. Fue tantos años, ¿verdad? Un placer, sí, desde hace unos añitos buenos. Caramba. Cumplo 20 años. ¡Wow! Cumplí en el 2016 de trabajo espiritual. 20 años de trabajo espiritual, Juan. Y no, y con predicciones muy acertadas, además. 95% de aciertos, gracias a Dios. 95%. Bueno, pues vamos a ver qué nos trae. Qué buena nota. ¿Verdad que sí? ¿Qué nos trae? Cuéntanos de este año 2017, Juan. ¿Qué ves tú? A nivel general, ¿verdad? Lo vamos a ir delimitando. Sí, podemos comenzar a nivel general. Por países. Fíjate, por ejemplo, el 2017, numerológicamente, viéndolo, los números que trae el año, los sumamos todos y nos da uno. Un año uno significa que marca un inicio, un renacimiento en todos los órdenes. Año del gallo de fuego rojo, también, en el horóscopo chino, que implica elemento fuego en su forma yin. Esto es rapidez, situaciones que se resuelven o destruyen, instantáneas, crisis. ¿Se resuelven o destruyen? Exactamente. O sea, esto es que no se queda ahí. Ya. Estático no se va a quedar nada. Ya. Año de los cambios bruscos, tanto para el planeta como para la humanidad misma. Lo que fue no será en tu vida. Tiempo de cierres, despedidas abruptas, muchas muertes repentinas. También. O se eleve el espíritu o se arrastra la carne. O sea, es un llamado a que ya cambiemos hacia lo positivo, a ser mejores seres humanos. Ya no hay más espacio para seguir en lo mismo. El mundo vomitará los excesos del daño recibido. Esto es el cambio climático agresivo. El cambio climático. Sí. Vamos a tener muchos desastres. Para el año pasado, predijimos aquí las vaguadas, esas terribles que tuvimos. Ahorita vamos a hablar de República Dominicana. Pues, en sentido general, un nuevo giro habrá fuerte de la Tierra. La llevará a otra posición en la galaxia y esto facilitará avistamientos de ovnis y que también nos avisten. O sea, también vamos a ser vistos. Vamos a explicar. Explícame eso. Vamos a ver. Eso es algo muy interesante. Usted sabe que la Tierra como planeta, nosotros ocupamos, como dice, un lugar en el espacio. Y en ese espacio es que giramos y nos movemos dentro de la galaxia. Se ha visto ya, por ejemplo, cuando hubo los terremotos de 9 puntos, no sé cuánto, en Japón, otro de 8, el del famoso tsunami que entró en la zona de Asia. Esos terremotos de alta fuerza, de altos puntos en la escala Richter, marcaron un movimiento ligero del eje de la Tierra. Ok. Y también, pues, ya como vidente, estoy viendo que no solamente va a haber ese movimiento del eje de la Tierra, sino un movimiento dentro del plano, del punto que ubicamos, o que está ubicado el planeta, dentro de la galaxia. O sea, que el planeta ya va a cambiar de posición. Eso significa que nos vamos a mover, exactamente, vamos a tener otra posición. ¿Y los OVNIs? Dime de ellos. Y los OVNIs, bueno, pues, ahí estarán. Este será un año de muchas noticias con respecto a avistamientos de OVNIs, a apariciones de OVNIs. El mar tocará tierra adentro, en muchos lugares, y se producirán, que de ahí viene lo del movimiento de la Tierra, tendremos 7 terremotos sobre los 7 puntos de la escala Richter. Ya tuvimos el primero. El primero, el primero pasó hace poco, no recuerdo, fue en una zona de Asia, no recuerdo el país, y acaba de suceder ya el primero de los 7 que vamos a esperar, está comenzando el año y ya hace 2 o 3 días que estuvo ese primer terremoto. A nivel mundial. Porque estas predicciones, yo comienzo con ellas desde el 31 de diciembre a hacerlas. El terrorismo tendrá menos ataques este año, pero seguirá con sus movimientos. Estará más controlado. Pero, exacto, no como el año pasado, que predijimos que iba a ser un año terrible, como fue con explosiones numerosas, numerosas catástrofes de índole terrorista. La ciencia avanzará con nuevos descubrimientos en la curación de varios tipos de cáncer y virus. Esa será, vamos a decir, parte de las buenas noticias del año, esos cánceres específicos que van a ser curados, hallados en la cura. Ya definitivamente, la cura definitiva. Exacto, de esos tipos de cáncer. El matrimonio igualitario o LGBT vencerá ahora en algunas naciones de oriente. Para el lado de oriente, que son naciones que todavía están ahí en Asia, vamos a ir viendo en ciertas zonas de Asia y China que vamos a tener matrimonio igualitario. Tiempo de enfrentamiento entre varias potencias mundiales, China, Rusia y Estados Unidos. El equilibrio, en este caso, lo van a poner los rusos. O sea, que el poder lo va a tener Rusia, más que otra cosa, crece. El equilibrio, o sea, es como el que va a manejar un poquito más eso de equilibrar, de llevar a la paz, de controlar las cosas. Y los estallidos, pues, lógicamente, en Estados Unidos y en China, sobre todo, van a ver los grandes enfrentamientos, que ya lo estamos viendo. Esa es otra de las predicciones. Fíjate, ya hay una amenaza, acabando de comenzar el año, de Corea de lanzar un misil a cualquier país y amenazando a los Estados Unidos, inclusive. Estados Unidos, ya hablando ya de este país, pues tendrá un periodo de fuertes tensiones. Vamos a ver. Sin embargo, será un buen año para lo económico. ¿Sí? ¿Crees que no va a haber problemas económicos graves con Donald Trump a la cabeza? No, no, va a ser un buen año en lo económico. Porque ahora están amenazando muchas empresas. Crecimiento. Y acuérdense que a Donald Trump le gustan los cuartos. Y mucho. Él no va a querer que le vaya mal a nadie. El negocio, la economía, todo eso va a florecer. Miedos y sospechas precisamente sobre el señor Donald Trump se irán despejando en los primeros tres meses del año. O sea, ese miedo, ese terror, ¿qué es lo que va a hacer este hombre? Esa angustia. Se va a ir despejando y la gente se va a ir como un poquito acostumbrando, ¿no?, a su forma de hacer las cosas. Tendrá un acercamiento con la gente que los rechaza. Los inmigrantes, prácticamente. Por algún tipo de política o quizá va a recibir alguna consejería, ¿no?, donde él va a tener acercamiento con la gente que los rechaza. Va a sumar, no va a arrestar. Será un buen año para la nación americana en su conjunto. Y en el ámbito migratorio con Donald Trump, ¿qué tú crees que pueda pasar? Se recrudecerán las reglas, las leyes, y sobre todo la aplicación de las ya existentes. Porque hay cierta, vamos a decir, cierta suavidad en algunas cosas. Él no va a inventarse ni a crear nuevas sanciones, sino más bien a ser muy fuerte, muy estricto. El famoso muro, que yo particularmente no creo. El famoso muro lo veo como un mito, totalmente. Sí, sí, sí. Y un mito, y eso se parece como estas cosas utópicas, ¿no? Porque dime tú, ponerte una pared de todo un largo. No, y además lo que conlleva económicamente ese muro. Imagínate, tendría que tener la aprobación del Congreso. Y tú sabes que si a la gente tú le pones una pared aquí y tiene el mar, se va por el mar. Pero de que se van a entrecer las reglas. Las reglas, las naciones, por cualquier cosa. Las personas que se creen, por ejemplo, yo soy residente, le van a quitar la residencia por cualquier cosa. Por cualquier cosita, ¿verdad que sí? Le van a quitar la residencia por cualquier cosa. Por ejemplo, antes era muy difícil que te deportaran en los gobiernos demócratas. Un juicio. Era muy difícil que te deportaran por una infracción de tránsito, por ejemplo. La luz roja, te fuiste para tu país. Seguro que será. Eso es criminal. Sí, sí. Y se lo están perdonando. Y administrativamente, él puede hacerlo. Puede hacerlo. Que es lo peor. Porque como presidente tiene ese poder. O sea, no va a inventarse nada. Sino reglas mucho más estrictas. No va a haber condolencia. No va a haber compasión. Los visados también, los visados de paseo, que a veces el cónsul se lleva mucho por lo que es la psicología, por el tú a tú, por la entrevista. Porque es el único país que te entrevista. Sí, sí. Porque tú te vas a Europa, tú simplemente depositas y en Canadá también, pero en Estados Unidos el cónsul te entrevista y te ve cara a cara. Entonces, cuando te ve, pues dice, hasta le da risa. Mire, cónsul, yo no tengo un chéle. Yo lo que quiero es ir a conocer la nieve. Exactamente. Yo tengo un caso de una señora de 70 años que me dijo, mire, yo le voy a decir a ese mismo al cónsul. Tú lléname los formularios que yo voy. Y efectivamente le dijo, mire, yo lo que tengo son 50 mil pesos en el banco, los nietos mismos van a mandar el pasaje, y yo lo que quiero es ir a conocer la nieve para no morir ciega. Exacto. Y el cónsul muerto a la risa y le dio una entrada con tres meses y no calificaba a la señora. Pero ahora me imagino que viene... Esos chistes no se van a dar. Sí, sí. Porque viene una... Yo diría que lo que Donald Trump hará sería un parámetro. Sí, sí. ¿Verdad? Mucho más. Viene mucho. Vamos a recibir deportados por un tubo. Ay, ay, ay. Que se preparen a ver en qué almacén los guardan. Y a portarse bien, ¿verdad? Muchos deportados. Ojo con la Dirección General de Migración. Aquí hay que recibir mucha gente. Y como te digo, muchos deportados por la residencia. Muy fácilmente la gente va a perder lo que cree seguro. Porque ya, yo soy residente, wow, todo es de otro lado. Creo que sería lo mejor que la gente comience a hacer sus diligencias y a recibir asesoría para hacerse ciudadana. Claro. Lo que puedan hacer. Siempre hacerse ciudadanos. Es lo que yo le digo siempre a la gente. Que aprovechen y se hagan ciudadanos porque es más fácil. Juan, en cuanto al mismo ámbito migratorio, pero en cuanto a los indocumentados. Si imagínate los residentes van a ser deportados, los indocumentados. Te estoy diciendo. O sea, no se van a ser deportados. Yo creo que no nada más van a ser deportados, sino que también van a ser maltratados. No, maltratados, tú sabes que eso siempre está ahí. El problema es ese, que lo que viene con él es un recrudecimiento de esas sanciones, de esas leyes estrictas que están ahí. Porque tú eres indocumentado, tú no tienes que estar ahí. Eso es así. El país tiene todo el derecho de sacar. Y ni hablar de una reforma migratoria en estos cuatro años. Exactamente. Imposible. Bueno, pues antes de, porque hay muchísimas cosas más todavía, señores. Pero nos tenemos que ir a unos compromisos con nuestros patrocinadores. Así que ustedes no se muevan, que enseguida regresamos con las predicciones de Juan Jiménez. De aquí pa' allá, y de allá pa' acá, ahí sigas con tus remesas. Por cada transacción de remesas que envíes o recibas a través de Banreservas, te entregarán un rayadito con el que podrás ganar tarjetas de llamadas, premios en efectivo, tabletas y teléfonos inteligentes. De aquí pa' allá, y de allá pa' acá, ganas con Banreservas, con Banreservas. Banreservas, el banco de los dominicanos. Para mí, Nelly Rent Car es lo mejor a la hora de elegir un vehículo y alquilarlo. En Nelly, nuestra preocupación de cada día es servirle mejor. Para eso, contamos con mayor oferta en todo el año, más variedad de vehículos para diferentes usos, mejores coberturas de protecciones, mayor facilidad para recibir o devolver el vehículo, que incluye el traslado del cliente, más oficinas de alquiler. Tenemos oficinas en Distrito Nacional, dos en la zona oriental, Megacentro, San Vicente de Paul, Santiago, Baní y Bávaro. En los aeropuertos, también tenemos en las Américas, en el aeropuerto de Punta Cana, del Cibao y el de Puerto Plata. Mejores propuestas en las diferentes modalidades de alquiler diario semanal, mensual o leasing, más facilidades de pago en reservaciones, pudiendo hacer hasta en cuatro pagos tu reservación. Mayor nivel de comunicación para los clientes con disponibilidad de Wi-Fi. O sea que tenemos de todo. Llámanos y comprobarás por qué, Nelly, somos movilidad. Para reservaciones, 809-687-7997 o visite nuestra página web, NellyRat.com. Nelly Rent Card, lo mejor. Seguros Patria. Nelly Rent Card, lo mejor. Y nos está hablando de las predicciones del 2017. ¿Qué más tenemos? Aparte, ya hablamos de los Estados Unidos, ¿verdad? De las consecuencias migratorias, que es lo que a ustedes les interesa más. Aunque también tenemos Europa, tenemos Canadá. Las consecuencias migratorias que tendrá el triunfo de Donald Trump. Ya Juan habló sobre el endurecimiento de las leyes en cuanto a los residentes, los indocumentados. Y también las visas de paseo. ¿Qué más tenemos a nivel mundial? Pues seguimos con el hermano país de Cuba. Cuba. Que no tendrá este año, como mucha gente espera, cambios notorios en ningún aspecto. ¿Y no habrá conflicto entre Estados Unidos y Cuba? No. Más bien se establecerán con firmeza los patrones heredados de Fidel Castro. Pero con Estados Unidos, pues la apertura seguirá, no habrá conflicto como un vuelto atrás, un retroceso, no, seguirá abierto. Y al contrario, será en este momento un destino turístico muy fuerte que entrará en competencia con República Dominicana. ¿Cómo? Ganándonos en visitantes. Ay, 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 ay. El año pasado. Ay, Francisco Javier. El año pasado. Francisco Javier, mira a ver qué es lo que vamos a hacer. El año pasado no fue muy bien. Fíjate también que nosotros nos alegremos por los hermanos cubanos, pero tampoco así. Nos van a ganar en visitantes. Sí, el año pasado no fue muy bien, lo predije, que iba a ser un año muy bueno en récord de visitantes. Pero este año, pues, quizá no es por mucho, pero le va a ir mejor a ellos. Sí, porque por la apertura es algo normal. Pero yo estoy seguro que nuestro ministro de turismo era algo, tendrá que ocurrir. Y tú sabes que antes había como un cuco, el que iba a Cuba no podía viajar a Estados Unidos. Sí, sí. A ti ni se te ocurría ir para que no tuviera eso ahí. Y que si te ponen el sello. Tú gustabas el pasaporte. Ya tú sabes. Ya ahora hay una flexibilización en ese sentido. Ya. Tú dices que no va a haber un retroceso entre las relaciones bilaterales. Y el señor Raúl Castro va a establecer este año las perspectivas ya para un cambio de gobierno el próximo año. O sea, él va a gestionar esa movilidad ya. O sea, que en ese sentido sí, pero no será este año. Este año será el del plantar, ¿no? Las bases. Puerto Rico, que es otra de las predicciones nuestras que se están dando desde ya, hemos dicho que cambiarán tantas cosas que ya no será jamás igual. De la gran crisis vendrá la gran resurrección, pero con otro estatus. A ver, explícate. Precisamente, el recién electo gobernador acaba de decir en su discurso inaugural que él va a Washington a pedir el cambio de estatus. Y esa fue una de nuestras predicciones. Bueno, pues vamos a ver, el Estado libre y asociado, que yo nunca he entendido, Estado libre y asociado. Eso fue un placer a los independentistas que ahora tendrán que ver a dedicarse a vivir de otra cosa, porque tú sabes que hay gente que vive del activismo. Sí. Hay que ver ahora qué va a pasar en Puerto Rico. Tendremos nosotros, ¿tú crees que tengamos nosotros tantos viajes en Yola como en años anteriores, en este año, hacia Puerto Rico? Yo creo que ellos van a venir de allá para acá. ¿Van a venir ellos? Como en otras épocas. ¿Van a venir ellos en este año? ¿Tú crees? ¿La cosa le va a estar mal? Deja que hablemos de la República Dominicana y ahí tú vas a ver que ellos van a venir. México es otra de las predicciones que se están dando. México dijimos, asesinatos de grandes políticos, la economía mejorará y se elevará la tasa de empeleos, pero habrá una huelga general que hará historia por la forma de manifestarse. Y fíjate, como toda la atención mundial, está en México. Está en México. Por esas huelgas, por esas protestas. Predicen más asesinatos de políticos. Sí, 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 va a ser terrible. Pero de políticos que son decisivos o de políticos de un gran o medio. Sí, sí, pero cuando decimos políticos de cierta importancia, envergadura. O sea, va a ser algo, vamos a decir, difícil, triste para la política mexicana. Tú sabes que los mexicanos ahora, después de esto que pasó, de las elecciones en los Estados Unidos, pues el presidente Jude Trudeau, pues les mandó un mensaje a los mexicanos y les dio muy buena noticia diciéndoles que como Donald Trump no quiere a los mexicanos, que él le abre las puertas a los mexicanos de manera tal que los mexicanos no necesitan visa ya para entrar a Canadá a partir del 1 de enero del 2015. Mira qué bien. 2016, perdón, de este año. Es que Canadá quiere gente que trabaje. Tiene unos pueblos vacíos por ahí donde hace muchísimo frío, pero que quieren gente. Muchísimo frío. Y necesita la mano de obra del inmigrante que trabaja. Y aparte la tasa de natalidad de los canadienses es muy bajita. Sí, sí. Necesita ese mexicano que vaya a reproducirse. Le abrieron las puertas a los mexicanos. Imagínate tú la cantidad de mexicanos ahora. Me parece muy bien esto. Que se quedarán en Canadá. Canadá, ¿cómo es ese país? Es un país de paz. Es un país de mucha estabilidad. De mucha paz, fíjate que el frío, tú sabes que el clima influye psicológica y emocionalmente. Los países, según el clima, tú puedes, o sea, cambia. La gente es diferente por el clima. Es como aquí, tú te vas a Jarabacoa, la gente tiene un espíritu. Más tranquilo. Tú te vas a Azoa y la gente tiene un trato. Sí. Lleve de todo el mundo. Sobre todo Estebanía de Azoa. Yo tengo una amiga que es de Estebanía de Azoa. Sí, el calor pone a pelear a cualquiera. Ay, nada fácil, nada fácil. Seguimos con Argentina. Escándalos y encarcelamiento de políticos marcarán las noticias del año. Y que la política de la corrupción, mía. Van a ver uno cuánto trancado este año en varios países. La corrupción podría llevar a otra gran crisis económica nacional. En Argentina. O sea, aquel corralito, creo que se llamaba así, vamos a ver una etapa muy difícil en Argentina. Colombia, en el año de los cambios, como es este, Colombia tendrá otro rostro de cara al mundo. Su marca país será revestida de prestigio y el turismo se convertirá en una importantísima fuente de ingreso. Colombia va a hacer todo un marketing para cambiar su imagen ante el mundo y de hecho será así. Va a mantener su eslogan que dice, el riesgo es que te quieras quedar. Se va a aparecer en agua. Entra si quiere y sale si puede, ¿no? En agua, ¿verdad? Algo parecido. Haití, nuestro hermano país de Haití, tendrá un cambio, un tímido despertar. Pero será notorio ese cambio político y los deseos de mejorar las condiciones del país de la clase gobernante. Tristemente, tendrá Haití otro terremoto este año. Otro terremoto este año, no me digas eso, Dios mío. Esa parte será la parte difícil, pero en cuanto a la actitud, va a haber un cambio de actitud de los nuevos gobernantes. Hacia nosotros también, ¿van a ser más agradecidos? Entre ellos, bueno, tú sabes que ya eso es una cultura. Porque nosotros somos los malos ahora, deberían de ser más agradecidos. ¿Tú lo crees? Yo voy a ver entonces qué cosa, otro terremoto para Haití. Hay países que tienen diferentes tipos como de karma. Tú sabes que los karmas también son colectivos. Sí. Cada nación vive los episodios kármicos que tiene que vivir. Y como conjunto, ¿no? La gente puede ir cambiando de acuerdo a las cosas que le van pasando. Es verdad que, porque la gente siempre habla, dice, oye, nosotros un país que comparte la mitad de la isla con otro, que ese país haya tenido un terremoto de esa magnitud, la otra parte de la isla, cinco horas de nosotros, y esta otra parte de la isla no le haya pasado nada. Entonces, mucha gente le echa la culpa. No, lo que pasa es que Haití es un país donde está el vudú, la religión que Dios es. Y nosotros somos un país muy creyente. Pero yo digo... A todo el mundo le pasa, porque le pasó a Jesucristo, que era un santo, y lo clavaron de una cruz. O sea, las cosas no dejan de pasarte porque tú seas bueno, porque tú seas malo. Inclusive, fíjate, ese mismo año o un poquito más adelante, tembló mucho más duro en Chile y no le cayó nada. Y no le pasó nada. Pero qué mala suerte, ¿eh? Las cosas se caen porque no se construyen bien. Pero lo que tú me dices del karma también. Sí, pero el karma es una cosa, y otra cosa es como que Dios te castigue, porque tú crees en esto y no crees en aquello. Esas son las religiones que cambian su marketing. Sí, sí, sí. Que la gente ya no cree en esas tonterías, eso es como que viene el cuco. Si tú no crees en esto, te vas al infierno. No, no, no. Cada quien cree en lo que tiene que creer. Es parte de su cultura. Inclusive, el vudú es parte de su folclore. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, la santería, pero hay muchos tipos de santería. Aquí hay mucha santería dañina, santería que es magia negra, que es mucho peor muchas veces que el mismo vudú. O sea, no... Aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Ciertamente, Haití... Pero la mayoría también. Es un pueblo con un karma muy fuerte histórico, sin embargo, el primer país de América y siendo esclavos negros, que tiene su guerra e independencia. Su independencia. Y su independencia. Sin embargo, mira, tantos años todavía. Pero a partir de ahí han sido masacrados, aplastados. Yo creo que América nunca le perdonó que fueran negros y pobres y fueran los primeros. Los primeros. Venezuela, por fin despierta Venezuela y recibe apoyo internacional para liberarse y comenzar resurrección como país. No me digas. ¿Se va a Maduro? Se va a Maduro. ¡Ay, Dios mío! ¡Gloria a Dios! Que están comenzando el año también ya, ¿no? El Parlamento se ha reunido y está... Se va a Maduro, pero se va a vivo. ...tirando las leyes. Sí, sí, sí. ¿Se va a vivo? Sí, sí, sí. Bueno, por... No, porque aquí hay de todo. Se está diciendo muchas cosas, entonces por eso... No va a llegar a tanto. Sí va a haber tres asesinatos de políticos de oposición en Venezuela. De oposición, no del gobierno de Maduro. Que generarán, ¿verdad? Ese conflicto ya de prácticamente una revolución civil. Y estará ahí el que está, el preso político, Leopoldo, Leopoldo López o... Pudiera ser. Yo siento que él va a liberar unos cuantos precisamente para eso. No me digas eso. Para luego. Tú es como... Dices que lo mataron. Qué cosa tan grande. Tiempo de cierta paz y tranquilidad, pero la crisis económica se agudizará. Una epidemia causará estragos... En Venezuela. ...en la región... Estoy hablando ya de Europa. Ah, en Europa. En Europa. Sí, perdón, que no dije Europa. Esta región de Europa vamos a estar viendo estragos por una epidemia muy fuerte que estará arropando... ¿Ah, sí? ...toda esa región. Una enfermedad ya. Un nuevo virus, algo que de alguna manera se va a escapar. A veces los laboratorios dejan escapar cosas sin darse cuenta. Veo algo que tiene que ver como con algún tipo de accidente y generará una gran epidemia. A nivel europeo. A nivel de Europa. En el Vaticano veremos al Papa muy enfermo. No dejará su papado, pero lo veremos un poquito fuera de los medios por un tiempo. Inglaterra tendrá cambios en la corona. Ajá. En España, el rey emérito don Juan Carlos de Borbón sufrirá una caída. Se caerá. Holanda. Pero se caerá... No, una caída física. Física. Exacto. Ah, bueno. Porque el trono ya lo dejó. No, bueno. Motupropio. Sí, sí, sí. Pero tendrá... La reina de Inglaterra que como que, ¿verdad? No está en eso. Eterna. No quiere. Pero sí habrá cambios. Pero va... Sí. Pero por fallecimiento... Los cambios serán generados por... No, por enfermedad. Por enfermedad. Por un declive que no podrá seguir en la corona. Ya. Holanda, Suiza y Suecia sí tendrán serias situaciones con terroristas. Ah, sí. Fíjate que dijimos que a nivel global no va a haber tantos problemas, pero sí en esos países. Entonces, África, tendremos tres animales que ya están en vías de extinción, llegarán a su fin. No estarán más esos tres animales sobre la faz de la tierra. En África. Vivirán el derrocamiento de un presidente en medio de grandes revueltas. Descubrimiento arqueológico en África también, que dará pie a cambios en la forma de ver el origen de la humanidad. Sí, cuéntame eso. Este descubrimiento arqueológico será algo muy importante, que tendrá que ver con los orígenes de la humanidad, que muy probablemente estén en la zona de África. Y ahora vamos con República Dominicana. Bueno, vamos a ver el plato fuerte. Nuestro país, estabilidad económica y un crecimiento, periodo positivo para los negocios, los empleos. Esa parte será positiva. Este año será de suerte para lo que es el mundo de los negocios. Muchas personas también que estarán comenzando negocios. También es bueno, porque es un año que propicia, como decía al principio, un año numerológicamente uno, propicia la creación de empleos, la creación de negocios, la creación de nuevos proyectos. sectores de oposición al gobierno estarán creando un ambiente de tensiones y peligros para la ciudadanía. Por ejemplo, vamos a ver. Esto será descubierto y puestos a la luz sus responsables. O sea, lo va... Eso es como una especie de terrorismo, ¿verdad? De niveles políticos que se van a manejar de esa forma. Lo predije también para el año pasado. Mira todo lo que pasó. Y creo como que se está mezclando un poquito, porque toda esta red... Mira, yo a John Perci va aquí todos esos temas. Exactamente, que se habla de una red. Yo siento que es esa misma red que se está estableciendo... Se va a descubrir. Que solamente están descubriendo ahora unos tentáculos. Ya. Pero es algo mucho más grande. Es algo mucho más grande lo que hay detrás de eso. ¿Y tú crees que se pongan al descubierto realmente? Se pondrán al descubierto. Se enfrentará la delincuencia de una forma agresiva en este año. Sí. Un nuevo mando en la Policía Nacional será el terror de los infractores de la ley y el orden. Van a poner ahí bien fuerte. El que viene ahora es bien fuerte. Ya. Y qué bueno. Sí. Dos funcionarios y o políticos serán encarcelados. ¿De qué partido? No, porque dame detalles. Dame detalles. Cualquiera que robe que lo tranquen está bien trancado. Que vayan poniendo ejemplos, ¿verdad? Para la corrupción. ¿No te quieren meter en rojo? No, porque entonces la gente de una vez dice a mí, hay gente que si tú dices algo como de un partido, creen que tú te estás parcializando. Que tú crees que eres de ese partido. Cuando los vean, ellos sabrán. ¿Y habrá muertes a nivel político? No, en la política. Usualmente a mí no me gusta predecir muertes. Yo nunca predigo, se va a morir este, se va a morir el otro, no hablamos de eso. La muerte es algo inactorable que siempre llega y tú no resuelves nada. El que se murió ya dejó de resolver. Vamos a enterrarlo. Lo que sí es importante, fíjate, el año pasado hablamos de las vaguadas que iban a ser muy fuertes. Tuvimos un momento terrible, este año van a ser peores. No me digas. Las vaguadas se incrementarán, los derrumbes, inundaciones, serán una verdadera catástrofe. Y tendremos un huracán extraño que entrará. ¿Cómo extraño? No sé describirlo con eso porque me da esa vibración, no sé si se recuerda, un huracán que vino una vez que hasta Dios reversa, que nunca se había visto. El San Zenón, algo así creo. No, 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 fue ahora, hace reciente, hace poco, hace dos o tres de estos huracancitos que entraron al país, hubo uno así con un comportamiento atípico le llamaron. Pues algo así es lo que viene ahora. Año donde el presidente Danilo Medina logrará gran popularidad por la toma de decisiones prudentes y por escuchar al pueblo en sus necesidades. Un mandatario más firme con visión de estadista. En el arte dominicano recibiremos muchos reconocimientos internacionales. Será un buen año para el arte, los medios. Un invento realizado aquí será apoyado por el mundo científico. Acabamos de ver también en esta misma semana, ayer creo que lo publicaron, el primer dominicano que inventa el primer candado que abre con huella digital y ya está siendo registrado a nivel del mundo científico. Ojalá que inventemos otras cositas más, pero ya tenemos ahí un inventón dominicano, como dijimos en la predicción. El descubrimiento de la arqueóloga también, Catli Martínez, que la tuvimos por aquí, la dominicana que fue. Yo la admiro muchísimo, me encanta su trabajo. Yo también, me encanta. Es mujer tan guapa con esas culebras. Bueno, no digas nada. Que no son de la de aquí, de la verde, que no hacen nada. Estuvo aquí hace poco en una entrevista conmigo y óyeme, qué honor para descubrir la tumba de Cleopatra. Sí, tiene un trabajo histórico enorme. Imagínate, irte a un país totalmente misterioso, tan celoso de sus tesoros. Y también recibir, ¿no? Ella ha sido muy bendecida de recibir esa acogida, esa apertura, de penetrar, ¿no? Porque carqueólogos hay muchos. Sí, eso es así. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues hasta aquí las predicciones. Quería preguntarnos algo más. Bueno, espérate, en el ámbito político, dime de Lionel, de Danilo, dime de Reinaldo Pared, que son los del PLD, dime de Hipólito. ¿Será Hipólito presidente nuevamente? O se postulará? O es verdad que será? Vamos quedando en el 2017, pero ya estamos viendo a Hipólito Mejía, como se establece como la verdadera cara creíble, visible, la cara de la oposición. Será un año de mucha suerte para él y se proyecta con muy buenas expectativas para el 2020, este año. O sea, él va a ser de este año su verdadero, vamos a decir, pilar, donde ya en el partido lo verán como ese posible candidato y muy probablemente lo sea. Lo sea. ¿Y Lionel? Lionel Fernández, sin embargo, vemos que este año pierde fuerza, pierde poder, será un año malo, un año donde será prácticamente ya el camino de su inhabilitación política por ciertas acusaciones que le harán, estará en el candelero con eso y pues perderá liderazgo. Danilo, entonces, me dices que gana. Danilo sube, Danilo se hace más popular, Danilo tendrá muy buen año. Lionel también tendrá que cuidarse de alergias y problemas pulmonares. Para Danilo Medina vemos un buen año, un año de popularidad, un año de crecimiento, un año donde tomará decisiones, sobre todo contra la corrupción, que se verá de manera tangible su trabajo contra la corrupción este año. ¿Y tú crees que podamos desarrollar el sur ya este año, al fin, Bahía de las Águilas, ese tema que está en el tapete? En cuanto al turismo, no veo todavía ese trabajo y sobre todo, como te digo, va a ser un año muy difícil con las vaguadas, con el huracán y demás, pues será muy difícil que se establezca un buen trabajo en esa área. ¿Y Reinaldo Pared? ¿Cómo lo ves? No, ¿cómo lo ves? Porque se perfilaba como un posible presidente. Lo veo, no, no lo veo en ese, él no está llamado, que no pierda su tiempo ni gata su chelito. Tiene otra proyección, un hombre con muy buena perspectiva, vamos a decir, de seriedad, de trabajo, tiene una línea bonita, vamos a decir, como ser humano, pero creo que su trabajo va a ir en otra área, debe cambiar quizás lo que está haciendo, eso sí le iría muy bien, un cambio, lo vemos, este es el año de los cambios y yo invito a todo el que puede moverse, si sigue haciendo lo que siempre has hecho, seguirás donde siempre has estado. Debe entonces moverse, aprovechar este año, que es un año uno, un año de resurrección, para que pueda cambiar, pero no política para presidencia. No. No. Dime, vamos a hablar un poco del ámbito artístico, porque no nos podemos ir sin eso. Vi la semana pasada, pues la noticia de que la banda de John Percival tenía pensado secuestrar a Robertico Salcedo. Cuéntame, ¿cómo le va a ir a Robertico este año? Tuvo suerte, yo no le tocó eso. Tuvo suerte. Ese susto, tremendo susto hubiéramos pasado, muy querido él en el ámbito artístico, de muchas personas también, adversas, en un sentido, pero visualizamos para él un buen año, en lo que se refiere a trabajo, un año de mucha productividad, de mucho trabajo, no así en el ambiente amoroso. No. Será un año de fuertes críticas, un año donde sentirá un gran vacío. Puede ser que hasta lo veamos por ahí en alguna religión dándose golpe en el pecho, cambiando, vamos a decir, todo lo que es su estructura de vida. Lo veo como con una introspección como ser humano y puede dar un gran cambio espiritual. Sí. Este año. Bueno, ojalá, pero nada de secuestros. No, no. Gracias a Dios. Ya se salvó de esta. No, se salvó de esta, ¿verdad que sí? Y vamos a ver, Tuesca, dime de Tuesca. Bueno, pues Tuesca, como cantante no la veo que acaba de resurgir o de surgir completamente, ¿no? Una muchacha bellísima, con mucho talento. Sí, preciosa. Pero el 2017 no será un año positivo, puede ser que ya el siguiente. Yo la visualizo ya como que este puede ser un año donde ella haga algunos trabajos que pueden ser en el exterior, sobre todo. Puede durar un periodo de este año fuera del país y entonces venir con una perspectiva diferente en 2018, que sí sería su año de suerte. Y milagros, hermano, encontrará el amor este año. Milagros, hermano, hace mucho yo le vaticiné a ella un karma de soledad, que lo hice en un programa de Tania. Dios mío. Que Tania le dijo, te voy a llevar a donde, Juan. Hicimos ese programa en televisión y le hablábamos a Milagros de hace mucho tiempo. Ella tiene un karma de soledad. Mujer bellísima, mujer con tanto talento. Este es un país también que a los hombres le tienen miedo a las mujeres inteligentes. Eso no es tanto... Es independiente. A veces, independientemente del karma, hay eso. Eso es así. Yo a muchas mujeres inteligentes le digo, mi hijita, te la bruta. No siempre quieras decir que tú sabes todo, porque el hombre le tiene miedo a ese tipo de mujer. Entonces, ella tiene ese karma de soledad unido a todo su talento y toda esa personalidad. El Milagros necesita un hombre que ella lo admire, un hombre para estar a su estatura. Es un poco, vamos a decir, difícil. Y siento como que ella se está resignando a que esa es su vida, el aquí, el ahora, estoy conmigo, disfruto, la familia, hogar. No la siento ni siquiera como buscando ese alma gemela o alma compañera. Siento que ella está como en una especie de... como las abuelas de antes. Puse candado y botella ya. ¿Y María Cela? María Cela en el amor también o en el sentido general. Porque en su trabajo la veo muy bien. Es un espacio... su espacio seguirá creciendo. La veo ahora en un momento de internacionalización del espacio que tiene, crecimiento en muchos ámbitos fuera del país. Y en el amor veo un cambio muy grande. Veo otra persona en su vida. Ah, qué bueno. Veo un amor que surge a mediados de año. Puede ser primavera, puede ser mayo, junio quizás. Pero entre mayo y junio veo el surgimiento de un nuevo amor. Ah, pero qué bueno. Y mi amiga, mi querida amiga Farideh Raful, que no nos puedo dejar de mencionar. Con tanta polémica, ¿verdad? Yo estuve hace poco en su programa. Sí, dime, dime de Farideh, dime de Farideh. Pues Farideh la vemos, bueno, imagínate, es de las políticas serias. Ahí meto yo mi cabeza en candela. Eso es así. De las pocas personas que yo puedo decir, parcializarme, decir Farideh, una mujer que tenemos el honor y el gusto de conocer y ver y las cosas que va a hacer. Se va a buscar unos problemitas fuertes porque ella va a enfrentar algunos sectores y puede ser, ojalá que no, porque le voy a mandar a San Miguel detrás para que me la protejan. Pero veo a alguien que va a intentar agredirla en la propia sala capitular o ¿cómo se llama? Allá mismo, en el Congreso. En el Congreso de la Cámara de Diputados. Dios la libre. Puede haber una agresión contra él. Pero en cuanto a su salud y eso. Hubo alguien como que le sacó una correa allá. Sí, sí. Yo creo como que se le van a acercar ahora un poquito más. Ay, Dios mío. Dios libre. Así que vamos a enviar a San Miguel. Maridia, así que ya tú sabes, a cuidarte un poco sobre eso. Yo no me puedo quedar atrás. ¿Qué me dices a mí? ¿Qué signo eres tú? Vamos a hacerlo con tus signos para más específicos. Piscis. 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 Ah, pero te lo siento muy espiritual, místico. Pero Piscis, tú sabes que Piscis sufre mucho en el amor. Sí. En sentido general, Piscis siempre, porque Piscis se da mucho. Este 2017 tú vas a estar, di mucho, ahora voy a esperar. Ahora voy yo. Es mi turno de ser querida, amada, cuidada, respetada. Y vas a estar en esa tesitura. Y tu energía de atracción va a generar eso, precisamente, que te cuiden, que te valoren, que te aprecien, que te den lo que tú has dado en el amor, en ese sentido. O sea, que en la parte de la salud, debes cuidar las emociones. Cuidar lo que es el mundo emocional. Podría afectarse el estómago un poco, el no dormir completamente bien por el mundo emocional. Puede ser que necesite un poquito más de descanso. Yo siempre digo, el descanso es parte del trabajo. Pero va a estar tu salud bien, el progreso también en tus actividades productivas. Y muchos viajes, mucho trabajo que va a tener que ver con lo mismo que tú haces. Pero vas a estar mucho tiempo fuera de país. Y el trabajo bien, ¿verdad? Y el trabajo muy bien. Muy bien. Eso también importa mucho. Juan, querido. Gracias a ti. Muchísimas gracias, corazón. Bendiciones, bendiciones. Tú sabes que este programa está a tu entera disposición. Muchísimas gracias. Y gracias de verdad por venirnos a esclarecer un poco la mente, ¿verdad? Con todo lo que va a pasar en este 2017. Ahí están los teléfonos en pantalla de Juan, las redes sociales. Por favor, dile para que la gente también la sepa. Sí, para consultas espirituales pueden llamarnos al 809-532-6604. 809-532-6604. Y pueden buscarnos en Facebook, Juan Jiménez Col. En Instagram también con el mismo nombre, arroba Juan Jiménez Col. Bueno, pues ahí está. Gracias, querido. Gracias. Ustedes no se muevan, que sigue más de Migración con Judith Félix. En Soluciones JC, te solucionamos todo tipo de problemas con tu vehículo. Hacemos el traspaso de tu matrícula en 24 horas. Corrección de chasis, cambio de color, pérdida de placa y duplicados de matrícula. Todo esto en 24 horas. Soluciones JC, comuníquese con nosotros al teléfono 809-710-8216. Para contactar con las oficinas de la licenciada Judith Félix en Santo Domingo, 809-508-1621, en Santiago, 809-583-379 y en Higüey, 809-554-0914. A continuación, nuestro segmento interactivo, Hablando con mi gente. Hablando con mi gente, nuestro segmento interactivo, el favorito de ustedes. Así que aprovechen y llamen, escriban, que vamos a estar hablando de todo lo que va a pasar. Ya ustedes saben que faltan poquitos días. Ya, bueno, digamos que en unos dos o tres días será la toma de posesión de Donald Trump. Vamos a ver qué va a pasar. Si va a cumplir todo lo que realmente ha dicho o si no va a cumplir todo lo que ha dicho. Como yo les dije, no se desesperen, ya que él, aunque ha amenazado mucho con, pues, endurecer las reglas, administrativamente puede hacerlo. Sin embargo, el Congreso, pues, necesita también estar de acuerdo. Y, por ende, algunos congresistas, aunque sean de su mismo partido, no están de acuerdo con su forma de actuar. Vamos a ver qué va a pasar y ustedes saben que lo van a saber aquí primero. En el ámbito europeo, pues, sigue el mismo ámbito o el mismo ambiente, ¿verdad? Endurecedor en cuanto a las solicitudes de visas de paseo. Bien, las invitaciones son un anexo a la solicitud. No es determinante para Europa. Recuerden que antes sí, pero como la gente empezó a quedarse, pues, ya ellos no creen en este tipo de invitaciones. Vamos a empezar. Hola, buenas. Sí, buenas. Sí, ¿de dónde llamas? De La Vega. La Vega. ¿Cómo te puedo ayudar? Amor, yo, yo, mira, yo fui amigo a ti, la verdad, y yo fui a la clínica a un médico. ¿Quién te pide? Mi hermana. Cita de residencia para Estados Unidos. Ajá. ¿Tú estás casado? Sí. ¿Vas a incluir a tu esposa? Sí, están todos incluidos. Y los niños. Ajá. Bien, ¿y qué pasó? Entonces me dijeron que salí con una pequeña interacción con el pulmón, me andaron a hacer unos exámenes y eso. Un tratamiento. Luego salió todo bien, ya pasaron dos meses. Muy bien. Lo que pasa es que cuando se sale como con una manchita en los pulmones, pues, lo que hace el consulado es que te manda a hacer un tratamiento especial al médico, ¿verdad? Luego de que te repiten esos exámenes, ¿tú lo depositaste hace dos meses, me dices? No, o sea, sí, ya me dijeron que salió todo bien. Ajá, ¿pero cuándo te dijeron eso? Hace un par de semanas. Ah, perfecto, perfecto. No, ya tú hiciste la cita nuevamente, pues ellos ya, ya vas a llevar el pasaporte y todo y no vas a tener ningún inconveniente. Si es como tú me dices que todo está bien en los exámenes médicos, ¿bien? Ajá, sí. Dale para allá. Buenas. Hola, ¿estás en el aire? Gracias, gracias, todo bien. Todo bien, ¿de dónde llamas? Desde San Cristóbal. San Cristóbal, ¿cómo te puedo ayudar? La escucho, la escucho entrecortada, parece que no hay mucha señal. ¿Hola? ¿Hola? Sí, muy bien. Más o menos. Vamos a ver, dime la pregunta. Sí, yo tengo visa de 10 años. Sí. Y me voy a casar ciudadano ticano. Ok. Mi pregunta es, ¿existe alguna posibilidad de que haya un cambio de estatus si yo me caso y me voy el mismo febrero? Ok, eso se llama ajuste de estatus, lo que tú quieres hacer. El ajuste de estatus es posible siempre y cuando tú entres con tu visa de paseo, te puedes casar aquí o te puedes casar allá, da igual, pero no puedes salir de allá. Es decir, no puedes salir de territorio norteamericano hasta que no te salga la residencia, que va a ser de seis a ocho meses aproximadamente, ¿ok? Así que lo puedes hacer, pero ya sabes que no puedes salir de territorio americano. Bueno, si lo haces con la otra opción, que es yendo y viniendo con tu visa y haces la petición desde aquí, pues puedes ir y venir sin ningún inconveniente. Bien. Así que ya sabes. Vámonos con el siguiente Instagram. Deseo saber sobre la ley del Acta del Menor del año 2000. Esta es una consulta de Aimee Cepeda. Aimee, fíjate, me dices que quieres saber sobre la Acta de Ciudadanía para el Menor del 2000, que es una ley que salió en el año 2000. ¿De qué se trata esta ley? Fíjate. Cuando hablamos de un ciudadano norteamericano que se naturaliza norteamericano, porque era dominicano, y después que se naturaliza norteamericano, pues es entonces cuando nace una hija. Vamos a suponer que seas tú, Aimee. Tú naces después que tu papá es ciudadano norteamericano. Cuando tu papá es ciudadano norteamericano y tú naces, pues no te corresponde la ciudadanía norteamericana automáticamente. ¿Por qué? Porque él no cumple con los requisitos de presencia física en los Estados Unidos y, además de eso, naciste después que él se hizo ciudadano. Antes, perdón, del hacerse ciudadano. Eso es cuando naces antes del hacerse ciudadano. Tu papá se hace ciudadano y tú naciste cinco días antes de esa ciudadanía. Luego de que tu papá se hace ciudadano, entonces tu papá te pide para residencia. Una vez te haga el proceso de petición de residencia y pises territorio americano, entonces por la ley de ciudadanía para el menor del 2000, ya te corresponde la ciudadanía norteamericana. Qué complejo, ¿verdad? Yo sé que es muy complicado. La ley de inmigración de los Estados Unidos es sumamente complicada, señores. Por eso es que usted debe de buscar abogados expertos en el área. No se ponga a estar inventando con llenapapeles para que se evite problemas. Voy a hacer un poco de derecho comparado con Europa. ¿Qué pasa con Europa? En Europa es el yusanguinis. Tú puedes ser hijo de un español y donde sea que tú nazcas, a ti te va a corresponder tu ciudadanía española, tu nacionalidad española, porque tienen el sistema del yusanguinis, que significa el sistema de la sangre. Que no importa dónde haya nacido, si naciste aquí, si naciste en Perú, en Colombia, en Ecuador, si eres hija de un español, te toca la nacionalidad española. Hola, buenas. Sí, buenas noches, doctora. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿De dónde llamas? Le llamo de Igual, le habla Mercedes. Mercedes, ¿cómo te ayudo? Mi padre es que mi hermano está casado con una ciudadana americana y a él no le han llegado los papeles todavía, porque no son tres meses de casado y él quiere ir a solicitar risa al consulado. ¿Será posible que le regrese risa? Ah, pero ese hombre está muy desesperado. ¿Y qué? Pues no se acabó de casar ahora con una ciudadana americana. Ya está casado. No, hombre, no. ¿Y ya ya se han metido los papeles? No. Sí, señora. El tiempo es de ocho meses a un año, si hacen todo bien, dile que no vaya a solicitar la visa porque no va a valer la pena. Inmediatamente el consul vea que él es esposo de una ciudadana y que tiene una petición de residencia ahí pendiente, le va a decir, no, pero espere a que usted se haga residente. No hay necesidad alguna de usted solicitar la visa porque a usted lo que le corresponde es una residencia. Siempre que se casen con ciudadanos norteamericanos y ese ciudadano norteamericano viva afuera, es decir, viva en Estados Unidos, pues lo que le toca es definitivamente la residencia. Y hablando de Europa, hay algo muy importante que tengo que decirle a todos los ciudadanos norteamericanos, y es que Europa también está exigiendo un formulario que deben llenar los ciudadanos norteamericanos que deseen entrar a territorio europeo. Es decir, ustedes saben que Estados Unidos, por cuestiones de seguridad, le impuso a todos los europeos que deben de llenar un formulario que se llama el ESTA, para que los europeos tengan la autorización de entrar a los Estados Unidos. Pues Europa hizo lo mismo. Europa le dijo, ajá, entonces tú me estás poniendo restricciones a mí, pues yo te las voy a poner a ti. Y los ciudadanos norteamericanos que deseen visitar Europa a partir del primero de enero de este año ya necesitan llenar el formulario especial para ciudadanos norteamericanos poder entrar y visitar Europa. Bien, señores, todo lo que empieza tiene que terminar y hasta aquí llegamos nosotros. Muchísimas gracias por el placer de su sintonía. Gracias a todos por estar ahí pegaditos. Saludos a mi gente de República Dominicana completa, las Islas del Caribe, Estados Unidos, Canadá, Europa. ¡Wow! Hasta desde Alaska nos ven. ¡Qué gran honor! Para mí un gran honor tenerlos a ustedes aquí. Recuerden el compromiso todos los domingos a las 7 de la noche por Teleradio América, Canal 12 y 45, Migración con Judith Félix. Recuerden también que tenemos oficinas en Santo Domingo, Santiago y Güey. Y por supuesto, si se perdieron el programa, pueden verlo a partir de este mismo momento por YouTube o nuestra página web judithfelixrd.com. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.